¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Y no sé por qué, he entrado, estaba en directo, ¿vale? Y me ha dicho un amigo que se llama Oscar, ¿vale? Que no quería la cuenta de Fortnite Y le he dicho, pues bro, si quieres me la prestas Y hago un bellito y eso Y nos la ha prestado Y podré jugar yo las veces que me dé la gana, ¿vale? O sea que de verdad, muchas gracias Oscar si estás viendo el vídeo Vamos a reaccionar, ¿vale? Tiene el pase, no he visto nada He visto dos o tres skins y me ha dicho Bro, reacciona un vídeo Tendréis su TikTok y su Instagram en la descripción O sea, aquí quiero que le pedéis el Instagram y el TikTok, por favor Y vamos a ver las skins que me lleva Desde el principio, es de temporada 1, creo, ¿eh? O sea, qué ojito Madre mía, si es que, bueno, ahí Este pack es exclusivo, creo que era Tienes estas skins Madre mía, bro Esta skin me flipa, bro Qué cojones, skin de TheGrefg también Madre mía, tú Tiene muchas skins, eh, fuera coñas Tiene esta que también ha estado guapa Madre mía Esta también La de la World Cup Madre mía, ojito, ¿eh? Ahora voy a poner las mochilas, venga Tiene esto, ok Es totalmente real, ¿vale? Que me ha dejado su cuenta O sea que de verdad, mucho me hacía Oscar Ojito, ¿eh? Ojito, ojito Madre mía Muchas gracias Este pico se lo he regalado yo en directo XD Pero como tiene rota la Play Pues no puede jugar Y por eso me lo ha prestado, ¿vale, chicos? Tiene estos picos también O sea que de loco, bro Este pico me lo pongo de una, chaval Madre mía, está pepino el de Thanos O no sé qué era, pero bueno Ahí tiene más picos Tiene este de la temporada 1, creo que era Sí, temporada 1, lo veis ahí O sea que ojito, tú Madre mía Estoy flipando, literalmente Le he dicho como gracias 80 veces, bro O sea que de verdad, muchas gracias, bro Tiene aquí muchos O sea que haremos demasiados vídeos con esta cuenta, gente También haré reaccionando amigos suyos Porque me están petando, bro Literalmente El Kevin y todo esto No sé por qué XD O sea que de locos, bro O sea que De locos, hermano Estoy flipando, bro Qué cojones A ver los bailes que tienes también Qué cojones, ¿no? Qué cojones, ¿no? ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Tiene que tiene el baile más tóxico del juego Tiene el baile más tóxico del juego, gente Tiene el... ¿Cómo se llama? El de la L El de... Larga de pringos Que le cambiaron el nombre, creo No sé si lo tiene De locos, eh, te juro Si tengo ese baile Lo voy a bailar Lo voy a bailar todo el rato, eh No lo tiene, creo, tío Porque creo que era del pase de la temporada 1 O temporada 2 No lo tiene, tío Nah, Efe A ver aquí arriba No, gente No Ojito ¿Me puedes lanzar por aquí? Nah, no lo tiene Nah, pues de verdad, Oscar Muchísimas gracias Tiene estos camuflajes Vale, vamos a ver rápido Porque los camuflajes Me asonó un poquillo O sea que de locos De locos, gente Ya sabéis ¿Me apoya? Jugazo 5 No, jugazo 5 No Es un grande lugazo Pero, hombre Mi código mejor, ¿no, gente? Ya sabéis Si lo apoyáis en la tienda de Fortnite Y me lo presentéis por Instagram Os pondréis la historia, ¿vale? O sea que de verdad Muchísimas gracias, Oscar Si estás viendo esto Ya sabéis Le podéis petar las redes sociales al Oscar O sea que Un placer, gente Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós